¡Muchas gracias! ...que el traído de la mitología llega para demostrar que en la Triple L son los que matan. Que en la Triple L la innovación es lo que viene a romper con todo el misticismo. Que en la Triple L hay gente de la valía de este caballero. ¡Con ustedes, Jefa! ¡Súbelo! ¡Bambo! ¡Y con la mano para arriba! ¡Arriba, abajo de esta noche de bailar no vale volvo! ¡Arriba, abajo de esta noche de bailar no vale volvo! ¡Arriba! ¡Para que te muevas! ¡Para que te muevas! ¡Para que te muevas! ¡Maligerito! ¡Y aquí las placas son las que son! ¡Vienen cogiendo mucha presión! ¡Así me ponen que soy un soto! ¡Por esto nunca olvido el dolor! Y por supuesto, hay entre bailarines y hombres. Por supuesto, nos referimos al aliado del dios Vulcano, con ustedes, ¡Avismo Negro! Señoras y señores, Puebla, Puebla está de manteles largos. Juntos tenemos al iniciador más popular que hay en el planeta Tierra. El hombre, por más simple, el público lo quiere ver bailar. ¡Avismo Negro! 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 ¡Avismo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 es cuestión de tiempo ahí está el reto nada más ojalá ojalá y tenga usted voz de profeta porque esta lucha puede llenar cualquier escenario sí señor donde se haga esta lucha para salir chispas la parca contra cibernético imagínense y lo quiero ver bien la última fila si es posible la última fila que lleno que lleno estamos viendo y pero hacerse y ahí está quitando piero a la tibia a la tibia a la tibia a la tibia ya vieron como estaban los de la triple l ya lo vieron bueno pues esta lucha está interesante mis hermanos el que delgado está qué bonito los viejos dejo de la tumba de ahí está es lo que quiere santonio peña así solamente a cinco luchadores para castigar a la parte no se vale al inocente Bueno pues, saben que los referís Los referís los van a suspender ¡Miren Tirantes! ¡Tirantitos! ¡Tirantitos! ¡Qué bien por Tirantitos! ¡Llega a poner al competidor de atrás! ¡No se lo diabas! Miguel Hacier es el mes de la lucha libre El Tirantes, ¿qué viene Tirantes? ¡Qué viene! Oye, es justicia Mira, estaban entreterriando muy bien Pero... ¡Qué bueno! ¡Tirantes! 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 ¡Le pusiste la cuota! ¡La cuota de la decencia! ¿Y sabes quién viene? El hijo del Tirantes se regresó ¡Por Dios! ¡No! ¡Fue por Electroshock! ¡Por Máster Sagrado y por Oriental! ¡Ajá! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Cercio el Bailador! ¡Llegó! 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 ¡Déjame! Me voy a subir a ayudar ¡No! ¡Esperate tú! ¡Quédate aquí tú! ¡Yo aquí quédate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Quédate aquí tú! ¡Kérete aquí tú! ¡Ahí voy! ¡Quédate aquí! ¡Punto no te muevas! ¡Mira nada más! ¡Quédate aquí! ¡Yo aquí te quedas! ¡Y déjalo! ¡Déjalo! y aquí tengo el tenedor aquí tengo el tenedor yo voy a ayudar voy a ayudar en la triple L esto es la locura en fuera que forma, que forma de terminar esto es la peculiaridad pero por qué descalquita el hijo del pilates por qué calidad floral si anoche estaba en el table dance como dijo el padre Amaro agachense y volvete a agachar las niñas bonitas como dijo el padre Amaro arriba las veis tuyas viene cibernético viene cibernético sabes que no sabes dónde te metiste cibernético no sabes dónde te metiste un mensaje para Antonio Peña regresando de una pausa cibernético nos está escuchando Antonio Peña con un mensaje después de este reto mira Peña es el colmo el colmo lo que están haciendo ya te dije voy a acabar con tu luchador la pasta voy a destapar lo voy a destapar a tu salud lo hiciste hoy no se vale la pasta es un montonero es un cualquiera es un idiota es un ballarín de banqueta ahí está mira Arturo siempre lo he dicho y lo siempre repitiendo es un bocón pero yo creo bueno bueno el señor lo ha escuchado te digo que es un bocón pero hay una persona que creo que le va a poner un alto y eso se llama la pasta totalmente de acuerdo muy tranquilo está Antonio Peña bueno al principio después ya se violentó se escuchó ya la voz de Antonio Peña lucha muy caliente está bien cómo vive cómo vive la lucha de la final de la lucha es un momento que quería subir es un momento no te dejes no te dejes no te dejes como se termina en el accidentado en la oscura es un manicomio un manicomio la gente lo sigue viviendo el final de esta lucha va a quedar un gesto para la perfección va a quedar un momento vean aquí aquí lo que encuentren vean a la presión en la tinta tirando a la parca necesitaron de cinco luchadores para poder bajar la parca y mira nada más que no fueran los luchadores mira Andrés no me dejaste pero yo lo tenía de regalo a Martin Lobo y a las gachas condenado bronca esto acabará irremediablemente encruzado en el cuerpo de un luchador técnico y no hay violencia y no hay una violencia ¿sabes qué? esto puede ser justificamente hablando ¿para qué tanta tanta la repetición de los referentes cantando a Martin Lobo ¿para qué le pegan alcopetas a las cero? pero ellos no pueden hacer de justicia porque estoy en la ruta por supuesto si ya te pegaron ya te incluyeron en la fiesta hay una condición de mucho libro bueno si es como la dealdeza que sirve para lo que se luta al que se sea para hablando bien mi tirante bien mi tirante bien el hijo del tirante llegaron a poner justicia los 10 punters llegan al mal momento es cierto les lloran a la parca pero si del médico le falta un poco de triple A ¿sabes qué? que no lo que el tirante está ahí mismo y de triple A habría que hacerles el antilopi mandan grifos del grado es real mira el tirante oye que viene este peor ah que cortes anda de peor por todas las que haces y por las que te faltan oye y ese Piero ¿de dónde se quieren ganar Piero? ¿quién es Piero? ¿a quién le ha ganado Piero? ahora ya me resulta que estoy al referente de que se ganar oh no por favor Arturo tiene que haber más perdura por ser con el triple A y si chocamos los matamos ya no soy ya no estoy de acuerdo en este habitable que fue el directo del Piero mira Piero mira mira ahí el títero en Piero ¿sabes qué? me está tocando un hombre que tiene una tradición de 20 años como Red no te metas así Piero nosotros esta es la última la última afición donde apareces las guapas presentes aquí en Puebla le dicen a usted fija la lucha libre todos los domingos todos los domingos porque tendremos para hacer sorpresas y demás habrá siempre que tendremos el partido ¡ah hombre! que había caído hay que venir ciertas cosas muchas ayudas trampas y a las ciencias hay reglamentos que rudo para que ganar la triple A ahí está levantó con la mano y más vacío porque no sé qué dicen bien son chiquillas todos pero todos los de la club no hay incluyentes aquí pero mira que no el agua no hay hay que ir la gente se extrañó la gente que quedó verdaderamente hirviendo todos los que traen pareja y así los que saben que no tienen problemas son los de la unidad y los de canal 13 de Michoacán bueno la unidad de canal 13 de Morelia de Michoacán de canal 13 de Michoacán ha tenido el privilegio de Corrientes con un poco que el rey del 36 y autochocodades y bebés y abresos de Beco Martín por supuesto esta resuelta el de San Juan había recibido nuestro jefe y profesor Don Calvador y es el rol personal que hace la postrevisión a Tres Baroñas defendió las causas de aquí y el servidor Arturo Villera que le quise hasta la próxima no vaya a pasar lo que es amor no le busques no si no 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 no